Te seguiremos hasta el confín de la tierra Hasta el confín de la vida Donde nos lleve el amor Te esperaremos hasta el confín de la tierra Hasta el confín de la vida Donde no se ve el amor Te cantaremos hasta el confín de la tierra Hasta el confín de la vida Donde nos lleve el amor Te seguiremos hasta el confín de la tierra Hasta el confín de la vida Donde nos lleve el amor 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 Donde nos lleve el amor